Continuamos aquí en Viva la Gente y bueno, vuelve a nuestra sección, una de nuestras favoritas por lo menos, buenas tardes Gemma, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, te gusta viajar o por lo menos soñar con los viajes. Yo creo que me gusta mucho soñar con los viajes porque últimamente la realidad no es mucho de salidas, pero... Pero un viaje empieza cuando lo empiezas a diseñar en tu cabeza, ¿eh? Entonces yo viajo mucho, yo creo. Pues ya está, ya está, totalmente, te lo compro. Bueno, tenemos muchas ganas, yo creo que de que nos cuentes ya, te llevábamos unas semánicas sin vernos. Os echaba de menos. Entonces yo creo que es un buen momento para que nos vayamos poniendo al día. Pero he hecho los deberes, os dije que me iba, que nos íbamos unos días en familia y que iba a hacer los deberes, que iba a anotar bien todos los planes, todos los detalles para contaroslo, para traeros vídeo que Antonio tiene ahí preparado para enseñaros y vamos allá. Porque nos hemos ido a Madrid unos días, un clásico, pero exacto. Madrid es que para mí es un acierto siempre. Viajes en familia, viajes sola, viajes en pareja, con amigas, porque ofrece tantos planes, tantas alternativas. Es que incluso si vas y vuelves al mes no haces lo mismo, no repites, porque siempre hay cosas nuevas que hacer. Y tenía que ir por trabajo, pero aprovechamos que eran vacaciones de los peques para irnos todos juntos y así hacer un montón de actividades, que os voy a contar, que la verdad es que nos ha cundido mucho. Bueno, estamos viendo ya las imágenes y como diciendo, ay Gema, llévanos, la próxima vez nos llevas. Exacto, a todos. Hacemos un tour y nos apuntamos. Pues mira, esta vez estuvimos en el hotel, el nuevo hotel Madrid Center, que yo ya había estado por trabajo alguna vez y además es que guardábamos muy buena experiencia con el nuevo hotel en Toulouse, que estuvimos en septiembre. Los peques les encantó, cuidan mucho a las familias, porque cuando llegan a los peques les dan una mochilita con actividades. Qué guay. Luego, si vas al buffet del desayuno, les dan pinturas y dibujos para colorear, para que estén entretenidos y eso la verdad es que se agradece. Las habitaciones son amplias, súper cómodas, además pueden ir dos adultos y hasta dos niños incluidos en la habitación. Está genial y sobre todo es que está muy bien ubicado, porque queríamos hacer diferentes actividades. Llevamos nuestro coche, que tiene parking en el hotel, que eso también es fundamental, porque sabes que en Madrid puedes entrar al centro, no el coche. Esta vez habéis viajado en coche. Hemos viajado en coche, sí. Normalmente vamos en tren a Madrid. La experiencia bien, teniendo en cuenta que nosotros viajamos domingo por la noche y era operación retorno en Madrid porque no había mona, ni mono, ni Semana Santa. Entonces, aquí todavía nos quedaba esa semana que tenemos después de Semana Santa de vacaciones, pero en Madrid, ¿no? Y entonces el domingo por la noche, lo pensamos, pero no sé qué nos cruzó y nos fuimos. Además, nos íbamos desde el pueblo porque habíamos pasado el fin de semana en el Mullidar y lo que iban a ser dos horas y cuarto se convirtieron en cinco, imagínate. Todo el mundo volvía a Madrid porque el lunes trabajaba. Entonces, la experiencia en coche, pues bien, bien, teniendo en cuenta este pequeño problemilla que tuvimos, los peques bien, estuvieron viendo unos dibu, la verdad es que no hay queja, ¿no? Pero bueno, que tenga parque en el hotel nos pareció un puntazo porque ya os digo que desde allí puedes dejar incluso el coche y moverte al centro en metro porque está al lado de la parada de O'Donnell y muy cerquita de la de Goya, con lo cual a cualquier punto que quieras ir del centro puedes moverte en transporte público y si quieres ir, por ejemplo, al Parque Warner, que fue una de las actividades que hicimos nosotros, pues tienes el coche ahí en el parking y estás a 25 minutos. Que muchas veces es una pega, ¿no? Que si vas en tren o cosas así, nosotros a veces lo hemos pensado, pero es verdad que si vas en tren, en avión o algo así, luego para moverte desde Madrid a Warner. A ver, el Parque Warner tiene autobuses y transporte público que te lleva justo hasta el parque, pero bueno, al final es más cómodo si tienes tu coche allí y en este caso pues optamos por ello. Tengo descuento en el hotel, que es con el código GEMAMORCILLO mandándolo a la dirección de email de reservas. Es un 15% de descuento, que está muy bien, por si alguien tiene que ir a Madrid recientemente, próximamente o más tarde, pues lo tiene ahí anotado. Muy bien, estuvimos muy contentos, muy cómodos, ya te digo, el buffet de desayuno para mí es que es el paraíso, porque poder bajar allí y tener el desayuno preparado, pues increíble y la verdad es que un 10. El primer plan que hicimos fue el Parque Warner, que ya hemos estado viendo algunas de las imágenes. Un clásico también. Hacía muchos años que nosotros no íbamos al Parque Warner, fui cuando lo inauguraron desde aquí y luego viviendo en Madrid, Siquerico y yo hemos ido varias veces, pues lo típico, siempre que venía visita, íbamos al Parque Warner, pues íbamos bastante, pero nunca habíamos ido con los peques y la verdad es que se dio todos los factores para que fuera un día redondo, porque número uno, allí no era festivo, además de ser un día entre semana no era festivo, entonces estaba bastante bien moverte, no había grandes colas, podíamos incluso repetir en algunas atracciones y para los peques sabes que las colas siempre es un poco fatídico y después que el día se despertó como chispeando, que no parecía el típico día perfecto para parque de atracciones, pero luego ya salió el sol, hacía frío, eso sí, porque esa semana en Madrid hizo frío, ves que vamos ahí todos abrigaditos con las chaquetas, pero pudimos disfrutar muy bien del parque, sobre todo de la zona esta de Cartoon Village, que es perfecta para los peques porque tiene atracciones más de 10 sin mínimo de altura que pueden subirse todos y además repetíamos una y otra vez los espectáculos, los shows, el tema de los Looney Tunes, a ellos les encantó ver a los personajes, las casitas, todo muy guay, lo disfrutamos mucho, luego tiene muchas opciones también de restauración, aunque todavía no estaba todo abierto porque acaba de inaugurar la temporada digamos y hay algunas atracciones pues las de agua por ejemplo, había una y no nos subimos porque no era momentón ni el día, pero hay muchas otras de agua que todavía no pudimos disfrutar porque estaban cerradas o algunos puestos de tiendecitas o de restauración o algún show, pero bueno, la verdad es que para el horario que tiene en esta época que es de 12 a 8, o sea que no abre todavía muy pronto, está bastante bien, pudimos hacer muchas cosas, incluso yo me subía a la montaña rusa esta de Batman, impresionante, hombre yo soy montaña rusa, la plan es valiente, yo montaña rusa que hay, montaña rusa que me suba y no pudimos subirnos a más porque íbamos con los peques, entonces es diferente cuando fuimos a Orlando por ejemplo, como iban mis padres, mi hermana, mi cuñado y tal, nos organizábamos de otra forma, íbamos haciendo turnos, esta vez lo centramos el día en el Parque Warner para ellos 100%, pero bueno, sí que pude escaparme en un momento y subirme a la de Batman que es espectacular, o sea, amantes de la adrenalina, anotad, creo que se llama Gotham City Escape o algo así, muy impresionante, así que muy guay. Luego otro de los planes que ya hemos visto por ahí también que hicimos fue el... Estamos viendo muchos, Germán, estamos viendo muchos. Es que tengo muchos planes, venga, vamos a hablar de los secretos de Lola, que es este restaurante que tanto habéis visto seguro en redes sociales, que ha salido, vamos, 100.000 veces y es un restaurante que tiene decoración tanto de Disney como de Pixar, como de Universal, como de Harry Potter, tiene un poco de todo, cada mesa es una fantasía, los muñecos, la decoración, las vitrinas, hasta el techo, mirad, la campanilla, Alicia en el País de las Maravillas, las paredes y luego cada plato también está ambientado en una película o en una serie, pues mirad los espaguetis, por ejemplo, de La Dama y el Vagabundo y te aparece ahí... Y te lo traen como tematizado. Como tematizado. Bueno, para los peques es una locura. Yo me pedí la cangreburger, que sale por ahí el camarero, y te viene con canción, que vive en la piña debajo del mar, bueno, muy fuerte, o sea, es que mires por donde lo mires, te quedas anonadado. Hay que reservar este restaurante que se llama, no sé si lo he dicho, Los Secretos de Lola, con tiempo, porque está muy saturado. Yo recomiendo reservar sobre todo a primera hora, pues tipo una, una y media, para que no esté lleno de gente y poder, por lo menos, pasear entre las mesas y disfrutar de la decoración, que es muy especial, muy chula. Luego a partir de las dos y pico ya se llena y moverte entre las mesas es complicado. La comida, pues teníamos las expectativas un poquito bajas, porque habíamos visto de todo en internet. Nos gustó la comida, no es algo impresionante, ¿no? Pero está también... Lo llamativo es el lugar. Sí, y luego lo pagas, el lugar lo pagas. Hay que decirlo, que la cuenta, pues no es como en otros sitios, es un poquito más caro, pero bueno, yo creo que puedes ver la cuenta también en internet para no llevar sustos y llevarlo todo controlado, pero ya te digo que es como estar, pues como en otro parque de atracciones, porque es que lo mires por donde lo mires, vas descubriendo nuevos detalles. Ay, pues mira, y la mesa de Alicia, y lo de Harry Potter, y el coche, y hasta afuera. Todo es un detalle, yo creo que al final. Todo, 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 todo. Otro de los planes que hicimos, que es este que estáis viendo, es la Casa Museo del Ratoncito Pérez. Es un plan que también cuando vivíamos en Madrid, gente que iba a visitarnos con peques en ese momento iba y hacía, y nosotros no lo habíamos hecho aún porque, pues eso, sin peques no tiene tanto sentido, ¿no? Y ahora que Marta está, como en ese momento de se me mueven los dientes, se me han caído, tal, decidimos hacerlo. Está en la calle Arenal, que es donde el ratón Pérez instaló su casa real en una caja de galletas en una confitería, hace muchos años. Y entonces ahí han montado la Casa Museo, pues porque es su casa realmente y vive ahí con toda la familia Pérez, ¿no? Entonces, la verdad es que es una actividad muy mágica, te van contando toda la historia, cómo surgió la leyenda, vas viendo el despacho del ratón Pérez, vas buscando las puertas pequeñitas, luego pasas y ves su casa, la caja de galletas, te metes por dentro... Bueno, no vamos a hacer mucho spoiler, pero la verdad es que si tenéis peques en estas edades que se les empiezan a mover los dientes, se les caen, tal, tienen como esa ilusión y mantienen esa magia. Y luego fuera tienes que buscar también la puerta por la que él entra a su casa, claro, porque nosotros entramos por la puerta grande, pero el Pérez y su familia pues tiene una pequeñita, Eric la encontró ahí en la calle Arenal y pues es una actividad muy mágica, ya te digo, vale como 7 euros por persona. Bueno, muy accesible también. La actividad dura todo el recorrido aproximadamente una horita, una horita y cuarto, la gente que está allí encargada de, pues bueno, de monitorizar la actividad, ¿no?, y de guiarlo, lo hace muy bien, le pone como mucho encanto a la historia y tal, y así que a los peques les gustó mucho. Así que esa fue la actividad que hicimos el segundo día por la mañana, luego fuimos a comer a los secretos de Lola. Otra actividad, es que como he puesto ahí todos los vídeos, pues tenemos a Antonio trabajando hoy fuertemente. Antonio ha vuelto de medio de vacaciones y está ahí ahí. No, pobre, que es que hicimos muchos planes para encontrarlos ahora, localizar. Antonio, vamos a Pixar, a Toy Story. Ay, hoy pues eso me lo he perdido yo aquí. No, vamos, vamos. Estaba también. No, ahora lo localizará. Fuimos a la exposición Mundo Pixar, que es una exposición que en principio iba a estar hasta el 31 de marzo y han ampliado fechas hasta el 26 de mayo. Noticia, atención, si queréis ir a Madrid y queréis vivir la exposición Mundo Pixar, tiene que ser en los próximos, mira. Vale la pena. A mí me impresiona muchísimo, a mí me encantó. No es interactiva, ojo, no es que los peques puedan hacer cosas y jugar y tal, no. De hecho hay que tener mucho cuidado con los decorados, hay gente controlando que no se toquen los muñecos, las figuras, pero es tan XL, o sea, tan grande, es tipo, para que te hagas una idea, Ikea, creo que son 14 salas y tú vas pasando de una a otra, no puedes retroceder y cada sala es una película. A mí, por ejemplo, la de Up me pareció increíble, la de Toy Story, que entras a la habitación de Andy y tú eres un muñeco del tamaño, imagínate, la del revés, con todas las bolas de los pensamientos. Qué bonito. La de Coco también muy chula, Coco son dos salas y una puedes, con la música de Coco, hay un juego de luces en el suelo y puedes estar allí bailando. Yo, a mí, me gustó mucho, no es tan económico, por ejemplo, como la Casa Museo del Ratoncito Pérez, creo que el precio son entre... Nosotros, como fuimos entre semana y era pack familiar, me parece que salimos a 15 por persona, si no son entre 15 y 17 por persona, bueno, pues es para planteártelo, depende de los que seáis, nosotros al final somos cinco y hay que ir contando un poco el presupuesto, pero a los peques les gustó mucho, es que es como meterte dentro de la película, no es ver por fuera un museo... Yo este plan lo llevo viendo mucho tiempo y es verdad que cuando... Bueno, no me recuerdo, hace ya tiempo que fui y me quedé con las ganas porque cuando yo quise reservar no había hueco. Y lo dejé pasar ya y ahora me lo estás removiendo otra vez. Mira, la de Coco y la de Ratatouille, la cocina de Ratatouille, cuando entras allí con el queso todo gigante, también está de la peli de Luca y vas allí por Italia. Hay algunas salas o algunas habitaciones que son como más impresionantes o más llamativas que otras, la de Nemo, pues de todas las películas de Pixar. En manos estás... El mundo Pixar es muy chulo, ya te digo, estás al 26 de mayo y estás dentro, pues yo creo que estuvimos casi una hora y media, larga, porque bueno, pues vas con tranquilidad, entran, los peques lo ven todo, hacemos vídeos, hacemos fotos... ¿Hay que acceder con coche allí? ¿Cómo vamos? Es en IFEMA, puedes ir con coche o vamos a IFEMA, hay transporte público también, como prefieras. Está en IFEMA y ya os digo que es gigante el pabellón y la de Monstruose sea también muy chula, con los gritos, las puertas, pero sobre todo la de Toy Story. Además nosotros, para vivir un poco la experiencia más intensamente, ellos han visto casi todas las películas de Pixar, pero en la semana de antes estuvimos haciendo un repaso. Ellos no sabían por qué, pero bueno, como eran vacaciones la semana de antes y estábamos viendo más pelis, que a lo mejor durante el curso, elegía yo. Y hoy vamos a ver, venga, elegimos entre Toy Story y Ratatouille. ¿Cuál elegí? Pues esta. Y entonces vimos bastantes y lo tenían muy reciente. Muy bien. Y fue muy chulo. Bueno, otro restaurante que hicimos, que fuimos, que también es muy de redes sociales, pero no tanto, yo creo que no es tan conocido como el de los secretos de Lola, y a mí me encantó, es Setevelo. También podríamos decir que es un poco Disney porque tiene a Dumbo, pero es más temática circo. Hay una jaula en el centro, hay neones que pone tickets, hay un domador también en el techo, es muy chulo. Tienes a Dumbo, Marta es muy fan de Dumbo, y es muy chulo, no está tan en el centro como los secretos de Lola. Nosotros fuimos en, mira, ahí lo tenemos, fuimos en nuestro coche porque está un poquito a las afueras, y aquí sí que te puedo decir que la comida fue espectacular, porque es italiano y toda la comida es, pues eso, pastas, pizzas, los postres, todo delicioso y pagamos, pues, por la mitad. ¿Sí? Que es los secretos del... casi, sí, más económico. También le dieron a los peques para pintar y para hacer actividades, estaba mucho más tranquilo, no está tan saturado como el otro, y mira qué bonito, tiene hasta un fotomatón, que te puedes hacer fotos allí gratis, que te las mandan en email y mira la decoración, tienes ahí Dumbo, o sea, muy chulo, muy chulo. Se llama Setevelo, así que tomad nota también si vais a Madrid. Y luego otro que no tenemos vídeo, que no hemos ido esta vez, pero ya fuimos, fui yo con Marta hace unos meses, por si estáis tomando apuntes de Madrid, la morenilla, que la morenilla también es decoración feria. También feria, circo, puedes comer en el Tío Vivo, en el Tren de la Bruja, está muy chulo también. Y este también está en Madrid Centro. Y bueno, luego, por último, otro plan que hicimos, que hacemos bastante a menudo, pero es que es plan obligatorio en Madrid, es ir al retiro, por supuesto. No fuimos, estuvimos viendo las barquitas y tal, no montamos en las barquitas esta vez, pero fuimos a esta zona que no la conocíamos tanto, yo creo que es un poco más desconocida, y la encontramos de casualidad porque entramos por otra puerta, que esa casita que ves ahí en medio es la casita del pescador, que era, no sé qué rey, no recuerdo, la hizo para casita de vacaciones, para desconectar de la ciudad, y es preciosa, y al lado tenemos las ruinas de San Isidro y la montaña artificial, y toda esa zona para dar un paseo, para hacer fotos y vídeos, muy chulas. Y luego puedes pasear por el lago, por supuesto, y corretear un poquito por allí, planazo obligatorio. Y ya es que me estoy pasando de tiempo, pero es que yo empiezo a hablar de Madrid y no me callo. Sí, es que nos tienes aquí... Hicimos muchas cosas. Menos mal que llevamos un tiempo sin verte, porque si no, ahora... Si no os habéis saturado de mí, diríais, ya está bien. La verdad es que sí, bueno, lo has dado todo, has hecho los deberes, muy bien. Gracias Antonio por haber estado ahí también, poniéndonos este seguimiento. Sí, que te lo he puesto difícil hoy. Y Gema, pues nada, muchísimas gracias, y te esperamos pronto. Sí, la semana que viene es que me voy de viaje otra vez, así que el martes vuelvo con otro destino. No para, no para. La plan es no para. Bueno, pues a disfrutarlo mucho y ya nos contarás. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos aquí. Enviva la gente, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!